Esta es la segunda parte del video de mi escuela Veamos que pasa ahora En cámara ¡Ay, lenta! ¡Ay, cómo se está! ¡Ay, mira! ¡Qué locura! ¡Me estoy haciendo mi inglesa! ¡Uno, un sal! ¡Uy, ya viene, viene, viene! Si yo fuera los chicos, ¿verdad? Estarían en esta segunda parte Voy a mostrarles ¡Ahí están! ¡El Javier! ¡Trampero! ¡Miren! ¡Ese es el albón! ¡Ese es el albón! ¿Dónde están? ¡El albón salió corriendo encima! ¡Ya no encontramos nada! ¡Esperen! ¡Le voy a mostrar algo! ¡Vámonos parte! ¡Ehm! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y yo recién llevo uno! ¡Porque el primer video se me salió por accidente! ¡Mira! ¡No eché! ¡Llave! ¡Esta es la puerta! ¡Ahí me llegó! ¡Ya no hay sangre! ¡Oh! ¿Les da miedo? ¡No hay sangre! ¡Coger! ¡Ay, la perda! ¡La perda! ¡La perda! ¡Mira, espera! ¡Eba mismo ser el espíritu! ¡De acuerdo! ¡Yo abajo, tú arriba! ¡Yo abajo, tú arriba! ¡Ok! de nuevo no quiero resaltar ahora te digo acércate hola perro perrito te parece cool pero donde estan los acabo de escuchar donde estan? ahi estan! miren! no digas eso como no se va? el publico tiene que saber donde vive ay no puede ser se nos escaparon demonios 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 nos vamos a la siguiente parte ay como no me puedo pagar tanto y encontrar los dos niños no 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 No, no te hacen nada.